No las malas nunca entrarán, nunca entrarán. Toda tristeza cambiará el consuelo y el dulce cambio. El dolor y la paz. Bellas canciones, hallada que la lloran. Tendré la vida, el gozo sin paz. Suenan las voces de la gran adictor. Voy pues con gozo a mi luz. En este mundo predomina el llanto. Solo suje. Más en el cielo. Cesará el quebrado. Y por los siglos, nunca habrá más mal. Bellas canciones, hallada que la gloria. Tendré la vida, el gozo sin paz. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amén. 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 Vamos a leerlo como siempre lo hacemos. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Porque tuve envidia de los arrogantes Viendo la prosperidad de los impíos No pasan trabajos como los otros mortales Ni son asustados como los demás hombres Los ojos se resaltan de gordura Logran crecer los antojos del corazón Ponen su boca contra el cielo Y su lengua pasea la tierra Y dice, como sabe Dios Y hay conocimiento en el Altísimo Verdaderamente en vano He limpiado mi corazón Y lavado mis manos e inocencia Si dijera yo hablaré con ellos Y aquí a la generación de tus hijos Engañaría Hasta que entrando en el santuario de Dios Comprendí el fin de ellos Ciertamente los asustados en el de la vez Y la gente los asustados Cómo han sido asolados De repente Perecieron Se consumieron De terrores Se llenó Se llenó de amargura mi alma Y en mi corazón Sentía Punzadas Con todo Yo siempre estuve contigo Me tomaste Me tomaste de la mano derecha A quien tengo yo en los cielos Sino a ti Y fuera de ti Nada deseo en la tierra Porque aquí los que se alejan De ti perecerán Tú destruirás A todo aquel que de ti Se aparta Amén Puedo tomar su lugar Que el Señor Jesucristo Les bendiga en esta mañana Vamos a escuchar Un nuevo mensaje En esta mañana Les voy a rogar Que se pongan de pie Vamos a abrir la palabra En el libro de San Mateo 12 Estaremos empezando Un nuevo mensaje Este mensaje La presencia de Dios No reconocida Predicado por El santo profeta de Dios El libro de Mateo 12 Versículo 38 Al 42 Mateo 12 38 dice En el nombre del Señor Jesucristo Entonces respondieron Algunos de los escribas Y de los fariseos Diciendo Maestro Deseamos ver de ti señal Él respondió Y les dijo La generación mala Y adúltera Demanda señal Pero señal No les será dada Sino la señal Del profeta Jonás Porque como estuvo Jonás En el vientre Del gran pez Tres días Y tres noches Así estará El hijo del hombre En el corazón De la tierra Tres días Y tres noches Los hombres De Nínive Se levantarán En el juicio Con esta generación Y la condenarán Porque ellos Se arrepintieron A la predicación De Jonás Y he aquí Más que Jonás En este lugar La reina del sur Se levantará En el juicio Con esta generación Y la condenará Porque Porque Ella vino De los fines De la tierra Para oír La sabiduría De Salomón Y he aquí Más que Salomón En este lugar Vamos a orar Padre eterno Dios todopoderoso Satificamos tu nombre En esta mañana Señor Te damos Una cordial bienvenida Señor Jesucristo Habla a nuestros corazones A través de este mensaje Señor Que hoy vamos a comenzar En el nombre de Jesucristo Amén Pueden tomar sus asientos Mis hermanos En esta mañana El profeta dice Ahora Que nuestras multitudes Son pequeñas Trataremos De darnos prisa Salir Para que podamos Trabajando Con este único propósito De que Ustedes reconozcan La presencia De Jesucristo Ven Si Él está presente Entonces pues Todo quedará suelto Él hizo la palabra Él está aquí Para confirmarla Él prueba Que la confirmará Él sigue siendo El mismo ayer Hoy y por los siglos Nosotros lo vimos A Él hacerlo anoche Infaliblemente Le vemos noche Tras noche Y día tras día Y año tras año Ni una sola vez Él ha predicho algo No importa cuando fuera Cuando eso fuera a suceder De las miles de veces Que no Que no se diera perfectamente En el blanco A tiempo y correctamente ¿Cómo puede ser? ¿Cuántos saben eso Y conocen El misterio Y saben que es la verdad? Ahí lo tienen Ni una vez Sin tomar en cuenta Lo imposible que fuera Eso sucedía De todas maneras Él es Dios Y si tan solo Nosotros reconociéramos eso Nos aferráramos a eso Y ahora Solo disponemos De un tiempo corto Para estar aquí Pienso que tres noches O más O dos noches más Y un día A partir de esta noche Creo que el domingo En la tarde Es el servicio de clausura Tratamos de concluir El domingo en la tarde Para que los pastores Y todos No queremos impedirles Que vayan a su iglesia Solo queremos añadir Más a la iglesia Y darles a ustedes Más fe en el Dios Que sirven en su iglesia ¿Ven? Y no queremos Que las puertas De la iglesia se cierren Por ninguna razón Queremos que permanezcan allí Más bien solo queremos Ayudarles A animarlos A ustedes Un avivamiento Ni siquiera significa Añadir más A la iglesia Un avivamiento Significa avivar Lo que usted ya tiene Es correcto Un avivamiento Una vez Yo observaba En la orilla del mar Donde un viento Estaba soplando Y sí que estaba agitado Pues no fue en la orilla del mar Fue en el lago Michigan Yo estaba parado allá Observando las olas A medida que llegaban Y ese mar daba saltos O esas aguas daban saltos Y las barcas se mecían Y pensé ¿Qué es lo que está pasando? Pensé Vaya El agua está teniendo Un avivamiento Eso es Daba saltos Y se agitaba ¿Por qué? Un viento recio Descendía sobre él Pensé Bien ¿Saben algo? No hay ni una sola gota Más de agua En el ahora mismo Que cuando estaba Perfectamente en calma No había más agua en él Solo era que estaba Todo agitado Bien ahora ¿Y por qué está todo agitado? ¿Saben ustedes Lo que hace El agitamiento del agua? Le saca Toda la basura A la orilla Eso es lo que necesitamos Nosotros Una limpieza Que saque La incredulidad Hasta la orilla Permitir que la palabra Dios tenga La preeminencia Eso es lo que necesitamos Un avivamiento Y un lavado Que saque toda incredulidad Y todos los insectos Y las supersticiones Y cosas Venga y vea Que Dios aún es Dios Para que Para eso Tenemos avivamientos El Señor Nos ayude Mientras tomamos Este texto Y lo leemos En esta noche Que el Señor Bendiga la lectura De su palabra Que se encuentra En San Mateo El capítulo 12 Versículos 38 Hasta el 42 Y mi tema Esta noche Es la presencia De Dios No reconocida Anoche estuvimos Hablando De Jesús Siendo el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Y vimos Que Él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Ahora su presencia Si Él es el mismo No es reconocida Leamos Entonces respondieron Algunos de los escribas Y de los fariseos Diciendo Maestro Deseamos Ver De ti Señal Respondió Y les dijo La generación Mala y Dúltera Demanda señal Pero la Pero señal No le será dada Sino La señal Del profeta Jonás Porque como Estuvo Jonás En el vientre De la ballena Tres días Y tres noches Así estará El Hijo Del Hombre Y el corazón De la tierra Tres días Y tres noches Los hombres De Nínive Se levantarán En el juicio Con esta generación Y la condenarán Porque ellos Se arrepintieron A la predicación De Jonás Y He aquí Más Que Jonás En este lugar La reina Del sur Se levantará En el juicio Con esta generación Y la condenará Porque ella vino De los fines De la tierra Para oír La sabiduría De Salomón Y He aquí Más Que Salomón En este lugar La presencia La presencia No reconocida ¿Qué podía estar Pensando esta gente? Dios siempre Ha sido de esa manera Cada vez que Él vino Cuando Jesús Estuvo aquí La primera vez Él dijo Ustedes Blanquean Y ustedes Adornan los muros Las tumbas De los profetas Y ustedes Los metieron Allí Algo Sucede Y pasa Por alto Y Dios Lo esconde De los ojos De los sabios Y de los entendidos Y lo revela A los niños Los cuales Aprenden Jesús le dijo Dios Gracias al Padre Por hacerlo así Ven Pasa allí Junto a la gente Y no se dan cuenta Por ejemplo Ustedes Personas católicas Aquí esta noche ¿Recuerdan hace Unos años Juana de Arco En Francia? La damita Que realmente Era Ella condujo La revolución En Francia Pero en realidad Ella fue Una Sierva De Cristo ¿Qué le hizo A ella A la iglesia De ustedes La quemó En la hoguera Como una bruja Porque ella Veía visiones Y era espiritual La iglesia Católica La quemó Como una bruja En la hoguera Porque ella Era espiritual Y veía visiones Unos años Más tarde Ellos se dieron cuenta Que esa mujer Era una santa Desde luego Ustedes hicieron Tremenda penitencia Desenterraron Los cuerpos De esos sacerdotes Que la condenaron Y la quemaron Y los arrojaron Al río Por supuesto Con eso Ustedes hicieron Tremenda penitencia Por eso Al desenterrar Los cuerpos De esos sacerdotes Ahora En los días De los profetas ¿Qué sucedió? Ellos hicieron La misma cosa Ellos no lo reconocieron Hasta cuando Ya había Pasado Finalizado Su ministerio Sacado de allí A los escogidos Y después Y después Que ellos Habían partido Entonces Reconocieron Que había Habido Un profeta Entre ellos Jesús Él vino A la tierra Y dentro Él estaba Investido Del padre Dios Yo y mi padre Uno somos Mi padre More en mí No soy yo Quien hace las cosas Sino mi padre Y si yo no hago Las obras De mi padre No me creáis Ahora Si se fijan Cuando Él vino Menos de Un Uno por ciento Del mundo Llegó a saber Que él estaba Sobre la tierra En ese tiempo Y aún siendo El salvador Del mundo Y Es más Ellos no reconocieron Quien era él Incluso la iglesia Y a duras penas Alguien Sino hasta que Lo habían crucificado Sepultado Y que se levantó Al tercer día Antes que se enteraran Quien era él Viene y se va Y la gente No lo reconoce Hasta que ya Ha pasado Y ellos Por Cuanto nunca Cuadra con su teología Nunca se ajusta Al programa del día Ven lo que sucede Y siempre están viviendo En un resplandor De otra edad Siempre La razón Por la que no aceptaron A Jesús Fue porque ellos Estaban viviendo En el resplandor De la ley Y cuando Jesús vino No fue contra la ley Sino que vino A cumplir la ley Pues ellos No pudieron Aceptarlo a él Porque su mensaje No fue exactamente Conforme a sus creos Y ellos se llamaron Tradiciones Y él Y él no vino Conforme a sus tradiciones Él no guardaba Sus tradiciones Y en realidad Él derribó Eso Y lo hizo Pedazos Hizo cosas Que eran Contrarias Tanto que ellos Pensaban que él Estaba dividiendo Las iglesias Y ellos no podían Recibirlo A causa de su mensaje Y todos sabemos Hoy que él vino Exactamente En línea Con la profecía De Dios Pero ellos Lo supieron No lo supieron En ese entonces Y eso pudiera Pasar de nuevo Y nosotros No nos enteraríamos Me imagino Que si realmente Él apareciera Esta noche Sería muy contrario A todos nuestros Cálculos En nuestros Bosquejos Y en nuestras Escuelas Y cosas Serían muy pocos Los que reconocerían Lo que estaría sucediendo Él dijo Que así sería La manera Que él vendría Ahora Jesús Allá siendo Tan escrituralmente Identificado Por las escrituras Y los Escribas Fariseos En ese día No pudieron Reconocerlo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos Lo habían entendido De alguna otra manera Ahí fue donde Jesús les dijo Escudriñar las escrituras Porque a vosotros Os parece que en ellas Tenéis la vida Eterna Y ellas son las Que dan testimonio De mí ¿Lo ven? Ahora Él vino exactamente De acuerdo a las escrituras Pero ellos Habían entendido Que quizás Si él venía El Mesías Probablemente haría Lo que hizo Moisés O lo que hizo Noé Construirles un arca O alguna otra cosa Pero venir Como él lo hizo Ellos no lo habían Entendido así En las escrituras Como él lo hizo Ellos Con las escrituras Con sus tradiciones No les fue enseñado Por tanto La gente estaba Tan confundida Que no sabía Lo que estaba sucediendo Me pregunto Si eso pudiera suceder hoy Me pregunto Si pudiera ser Diferente A como nuestras Tradiciones nos han Enseñado Y podría venir Y sucederá algo Y nosotros No lo sabríamos Hasta que ya haya pasado Entonces habrá terminado Más o menos Así es como sucederá ¿Sabían que cuando Juan el Bautista Vino a la escena Eso ya había sido Predicho desde El libro de Isaías Cientos de años antes Isaías lo profetizó Como 800 años Creo yo Antes de la venida De Cristo ¿Sabían ustedes Que Juan vino Exactamente De la manera Como Isaías Dijo que vendría? Él vino exactamente De la manera Como Malaquías Dijo que vendría Y ni aún Los apóstoles Lo reconocieron Un día En Mateo 11 Juan estaba en prisión Y los apóstoles Algunos de sus discípulos Fueron a preguntarle A Jesús Si él era aquel O debían esperar A otro Ahora fíjense Jesús no les dio Un libro De cómo comportarse Y de cómo Comportarse En la cárcel Ni de cómo manejar Su carácter Él dijo Quédense Y miren Lo que sucede Y vayan Hagan saber A Juan Las cosas Que veis suceder Esa era la evidencia De que Él Era esa palabra Y ahora Recuerden La palabra Siempre viene A un profeta Todos sabemos eso Dios no hace nada Sin mostrárselo A sus profetas Por eso Por eso El libro De Apocalipsis De Jesucristo Es la plenitud Total de Cristo Aquí en frente De nosotros El libro Ahora Él tendrá Que enviar Uno Alguien Para confirme Este libro Lo revele Abra los sellos Y todo eso Pero en cuanto A cualquier Revelación Adicional De Cristo Ya ha sido Reconocida Aquí mismo Él es la plenitud De estos De Apocalipsis Ahora fíjense Eso nunca falla Pero la palabra De Dios Viene al profeta Miren a Juan Parado en el agua Prediciendo Profeta Que el Mesías Allí estaba Ahí mismo Entre ellos Él dijo Hay uno Entre ustedes Ahora mismo A quien no conocen Él los bautizará Con el Espíritu Santo Y fuego Ahora recuerden Él estaba parado Allí mismo Entre ellos La Biblia lo dice Y ellos No lo reconocieron Un día Un día cuando Jesús bajó Allá Caminando Juan lo reconoció Dijo He aquí El Cordero De Dios Que quita Todo el pecado Del mundo Ahora observen Antes de que Alguien lo reconociera A él Él vino Al profeta Él era la palabra Juan Juan era un profeta Recuerdo que Mi antiguo Maestro bautista Me habló Dijo ¿Sabes lo que pasó? Dijo Jesús bautizó a Juan Dije No lo creo Él dijo Seguro Juan nunca había sido Bautizado Él vino Predicando Bautizando Nadie era digno De bautizarlo a él Jesús lo bautizó Dije Yo no sé Y un día Mientras estudiaba El Espíritu Santo Lo reveló De esta manera Ven Observen Él caminó hacia el agua Él dijo ¿Por qué vienes a mí? Yo necesito ser bautizado Por ti Jesús le dijo Deja ahora Observen Porque así conviene Nos corresponde Que cumplas Toda justicia Juan siendo un profeta Conociendo la palabra Siendo que él era El sacrificio Debía ser lavado Antes de ser presentado Entonces él fue bautizado Juan lo bautizó Porque así conviene Que cumplamos Toda justicia La palabra Vino al profeta En el agua Y entonces Cuando fue bautizado Con toda la gente Y el Espíritu Santo Bajó No todos lo vieron Juan lo vio El ángel del Señor Pudiera estar aquí mismo Esta noche Y tal vez Una sola persona Lo vea Y nadie más Esa luz Esa estrella Que pasó por encima De todo observatorio Que los sabios Seguían No había observatorio Que supiera al respecto Nadie más la vio En lo absoluto Excepto esos magos Porque a ellos Les correspondía verla Ellos la vieron Fue real para ellos Cuando la luz De la columna de fuego Hizo que Pablo Cayera en tierra En el camino De Damasco Él reconoció Que estaba En la presencia De Dios Ahora Ese hebreo Nunca había llamado Señor A ningún otro Espíritu A menos que supiera Que esa era La misma columna De fuego Que dio a su pueblo Al salir del desierto Del desierto Él dijo Señor ¿Quién eres? Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo Yo soy Jesús Jesús dijo De Dios vine Y a Dios regreso Él era ese fuego Que estaba En la zarza ardiente Que vio a Moisés Por el desierto Y a eso regresó Él Y ahora Aquí estaba El camino A Damasco Fue derribado Todos los hombres Que lo acompañaban En ningún momento Vieron esa columna De fuego Y eso fue Tan real Para Pablo Que lo dejó Ciego Y tuvo que ser Guiado hasta La calle Que se llama Derecha En Damasco Él Estaba ciego Danías Un profeta Allá Vio una visión Fue Y le puso Las manos Y recibió El Espíritu Santo Y las escamas Cayeron de sus ojos Y pudo ver De nuevo Eso fue Tan real Para él Que lo había Cegado Y a pesar De eso Entre los demás Ninguno Reconoció Que eso estaba allí No pudieron verlo Y así es En esta noche Hay alguien Sentado allí Que puede Traer a Dios A la escena Cuando el otro Ni se dará cuenta Nada Reconociendo A Dios Amén